Recién estábamos conversando con la gente, diciéndole la importancia de lo que significa la lactancia materna más en estos tiempos. Yo también le comentaba de lo que había sucedido allá por el 2005, acá en Güemes, donde los padres, al quedar sin trabajo, tuvieron que mirar hacia el sur o a Buenos Aires, donde sea. Entonces el rol de proveedor del padre lo ocupó la madre. Y la madre, mientras se generaba algo de ingreso desde otros lugares, entonces tenía que salir para tener con qué alimentar a los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Abandona un poco la lactancia materna y entonces empezamos a ver que era impensable enseñarle a la madre que se puede sacar la leche, guardarla en la heladera, después calentarla y darle. ¿Para qué? Para que no abandonar, por lo menos hasta los seis meses, que es lo que nosotros aconsejamos como la lactancia exclusiva, lactancia materna exclusiva. Luego de los seis meses puede darle leche hasta los dos años, pero ya la parte alimentaria no es tan imprescindible, solamente nos inclinamos por la parte afectiva. Entonces, yo creo que hoy debo felicitar a todas las madres que se interesan por estos temas, que preguntan, valoran, ¿no es cierto?, el trabajo realizado por el centro, el puesto sanitario de acá del barrio Cooperativa, con la doctora Segura La Cabeza. Después les tenemos yo, me van a permitir un ratito, les voy a nombrar al plantel, porque toda esta gente, la gente sanitaria, personal de enfermería y maestranza, ¿no es cierto?, son los que han podido llevar a cabo esto. Bueno, primero y principal, nosotros representamos, ¿no es cierto?, a la gerencia del doctor Rubén Villalón, la subgerente, la señora doctora Aguirre, yo que estoy como gerente sanitario y el doctor Quiroga como gerente de atención a las personas y el doctor Alvaro A, jefe de APS. Las enfermeras que trabajaron arduamente en esta semana, Aurora Díaz, Lucía Vinte y Norma Alderete. La administrativa, señorita Zulema Banda, servicios generales, Vilma Velasque. Y el personal de agentes sanitarios, con su supervisor, Máximo Quipildor, Molina Mirta, Farfán Sández y Cardoso María. Y por supuesto, los médicos de planta. Yo simplemente quiero agradecerle, no solamente a todas las madres que serán ellas las que van a llevar este mensaje hacia toda la comunidad, sino a ustedes como comunicadores sociales de que harán posible, no es cierto?, de que esto, no es cierto?, se acentúe y que se difunda la importancia alimentaria, de hidratación, de inmunología, de que produce esta, la lactancia, lo económico que es, está siempre a mano. Y por sobre todas las cosas, la parte afectiva, el niño se crece sano, se crece, no es cierto?, con una, con seguridad y eso, no es cierto?, es irreemplazable. Yo le agradezco a todos ustedes, como así también a todas las madres. Y en nombre de la gerencia, muchas gracias y que sea una feliz natancia materna, porque el 99% de acá de las mamás, si no, van a ser alguna, como Norita, que es la semana que viene. Pero, son todas chicas jóvenes y yo creo que un poco de consejo les hace falta.